Atentados acuden Irak. Al menos 49 personas murieron el martes en una serie de ataques coordinados en varias ciudades de este país, al cumplirse el noveno aniversario de la invasión estadounidense. En total, 18 ciudades, incluyendo la capital, Bagdad, fueron afectadas por los atentados que dejaron más de 250 heridos. Los ataques más mortíferos se produjeron en la ciudad Santa Chita de Kerbala, 110 kilómetros al sur de Bagdad, donde fallecieron 13 personas, y en Kirkuk, en el norte del país, donde murieron 13 policías. Estas son imágenes de los daños causados en Kirkuk. Los ataques ensombrecieron los preparativos de la cumbre de la Liga Árabe, prevista el 29 de marzo en Bagdad. El gobierno iraquí había advertido días atrás que Al-Qaeda y los partidarios del expresidente Saddam Hussein iban a intentar sembrar el caos. Las autoridades pusieron en marcha un imponente dispositivo de seguridad para la cumbre, a la cual asistirán varios jefes de Estado y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!